Música Hola chicas y chicos que tal estáis Bienvenidos a un nuevo video Esta es nuestra super cita anual Mejor dicho doble cita anual Una en otoño invierno y otra en primavera verano Para saber cuales son las tendencias Cuales son esas prendas y accesorios Tejidos que vienen esta temporada Para saber que comprar si os gustan las tendencias O al menos estar enteradas de como va esto en el mundo de la moda Aprovecho para saludar a aquellas personas Que caigan aquí por primera vez Que sepáis que os podéis quedar en mi canal Vais a encontrar aparte de moda Contenido relacionado con lifestyle, familia, planes, organización Orden, planificación, de todo un poco A mis comentarios de siempre Muchísimas gracias por ver el video de los viernes por todo lo alto Tomándoos una tostada rica Viendolo en pantalla grande, estando con vuestros hijos Mientras plancháis o mientras os escapáis Un ratito de vuestro trabajo Muchísimas gracias por estar un viernes más aquí conmigo Y ahora ya si, comenzamos Arrancamos hablando de los tejidos Y de cuales son esos tratamientos que reciben los tejidos En primer lugar, los plisados Los hemos visto a lo largo de diferentes colecciones Y de diferentes maneras Es decir, en diferentes tipos de prenda Por ejemplo, en vestidos como este de Givenchy Que es precioso porque lleva plisados No solo en la parte de la falda Sino también la parte del pecho En la parte de los hombros, ¿no? De los brazos También en las blusas como estas de Balmain Que podéis ver lo trabajadas Que están sin costuras en los hombros Son unas blusas espectaculares También lo hemos visto en faldas Como esta súper vaporosa Y muy típica y característica de Dior O faldas, por ejemplo, esta de Chloe Incluso en monos también de la firma Chloe Como este que estáis viendo Que queda precioso todo plisado En general, predominan las telas sedosas Transparentes, vaporosas Con bastante movimiento y buena caída Ligeras Y en cuanto a colores Vemos por un lado colores neutros Tipo blanco, negro, colores beige Este ejemplo de Valentino En color cobre me parece ideal Esta falda también en negro Pero el mismo Valentino Y otros diseñadores también incorporan más color Es decir, se salen de estos colores neutros Y meten mucho colorido Como por ejemplo estos vestidos que estáis viendo ¿Qué he encontrado yo en las tiendas? Que prenda os quería destacar Precisamente esta parte más colorida Que para eso estamos en la primavera Y en lugar de optar por una falda negra ¿Por qué no optáis por estampados Que sean un poquito más calleros? En las tiendas os enseño por ejemplo Este vestido que me parece monísimo Es de Zara Con el cuello estilo halter Con los brazos así al aire Es un vestido sencillo Bastante juguetón Tiene el plisado propio de la temporada Y luego un color también muy de temporada Que es este color fluo Otro ejemplo en esta línea Sería un vestido como este Que es un tono rojo Que os puede servir muy bien Por ejemplo para fiestas Es decir, lo podéis llevar un día Con una sandalia plana Pero en otro caso Subiros a unas sandalias de tacón Por ejemplo en un color fluo rosa Ya se hacéis la mezcla Esta de temporada tan conocida Que es el rosa con el rojo Y le añadís por ejemplo A un bolso metalizado Unos pendientes grandes Y este look podría serviros Para cualquier celebración De esas que tanto abundan En esta temporada Siguiente tratamiento Que vemos en los tejidos Es el tie-dye Muy inspirado en la moda retro Pero está de reinventado Es decir, nos recuerda un poco A lo hippie de los 70 Pero lo vamos a ver En prendas mucho más especiales Mucho más únicas Por un lado vemos colores muy vibrantes Muy chillones Como este que veis aquí De R13 Que rozan un poquito Lo psicodélico O incluso colores Fluor Que veis que es la tendencia Fluor Pero llevada al tie-dye También por supuesto Tenemos todo lo contrario Nos vamos a tonos más pasteles Como estos de Estela McCartney Mucho más suave De nuevo la tendencia Se llevará en todo tipo de prendas Lo vamos a ver en camisetas Lo vamos a ver también En jerseys Como este de Praval Incluso la tendencia Denim con tie-dye Que es un clásico Que he encontrado yo en las tiendas Vamos a ver Primero esta camiseta Que me recuerda un poco A estas de Estela McCartney Sobre todo por el soft Y por el tono de este pastel Me parece muy mona Y dentro de que es tie-dye Es un tie-dye Bastante sencillo Suave Y un poquito más cuidado ¿Por qué? Porque a mí en concreto Esta me recuerda bastante Al mármol Como al efecto mármol Con lo cual la veo Entre tie-dye y mármol Me parece unos colores muy monos Por cierto En la cajita de información Os dejaré los links A todas las prendas ¿Vale? Para no tener que repetirme Mucho durante el vídeo Aquí tenéis otro ejemplo Este os va a parecer Más clásico Este os resuena Al clásico tie-dye Además en un color azul Que yo creo que es un color Muy reconocido Para este tipo de tratamiento Que es una falda así sencilla Que la podríais llevar Por ejemplo Con una camiseta blanca O por qué no Las más atrevidas Podéis incluso combinar Esta falda Con la otra camiseta Y tendríais un look doble En tie-dye Bastante atrevido Pero original Tercer tejido Que me gustaría destacar Son las redes Es uno de los favoritos De la temporada Y lo vais a ver Porque tiene un aire Bastante exótico A la par que Conotaciones playeras Como lo hemos visto Pues de múltiples maneras Aquí os dejo un montón De imágenes de inspiración Para que entendáis bien Este concepto de redes Aquí veis varios ejemplos De Salvatore Ferragamo Que utiliza Ese vestido de red Para cubrir otros vestidos Opacos Y como termina a su vez En pequeños flecos Es como una especie De macramé Aplicado a las diferentes Prendas Pero no solo lo hemos visto En prendas Como estos vestidos Que os he enseñado Sino que se ve también En accesorios Fijaros En estos sombreros Que el señor Etro Me parecen súper originales Por supuesto En bolsos En bolsos se ha visto mucho Ya lo vimos también La temporada pasada Y otra vez se vuelve a ver Porque como os digo Tiene connotaciones Muy veraniegas Que os he encontrado En las tiendas Este vestidito Que como veis Pues es una red Lo que pasa que va por dentro Con un forrito Con un forrito Para que no se nos transparente Todo Y como acaba Como os enseñaba yo En unos flecos Es decir Tenemos esta doble tendencia De red Y flecos El trim de los flecos En la misma prenda Otro ejemplito más Este no es tanto red Pero para enseñaros más Ejemplos de flecos Que es otra de las terminaciones Que estamos viendo En las prendas Aquí veis Que lo tiene justo En la parte de abajo Y también aquí en las mangas Estos flecos Que también le dan mucha vidilla Seguimos con dos de las prendas Que destacaría Porque me parecen Las prendas estrellas La primera Yo creo que Si os dijera Una, dos y tres Que me la dijerais Yo creo que me la iréis a decir Todas Son los biker pants O mallas de ciclista Que por supuesto Están inspirados En los biker pants deportivos Lo hemos visto Tanto en street style Como por supuesto En la pasarela Que es donde se vio Y ya sabéis Que luego todo Se va pegando Y se arrastra En la pasarela Lo hemos visto Combinado de múltiples maneras Desde formas más discretas Como esta de Fendi Por debajo de un vestido Con trajes de chaqueta Combinado de mil formas Y en múltiples colores Generalmente en colores Más apagados En negros En tostados En azul Aunque también lo hemos visto En colores más vibrantes Decidme si os interesa Que profundicen esta tendencia Porque creo que es De lo más original De la temporada Y os podría hacer Un vídeo específico Para eso, vale Me lo hacéis a ver Dejaré por aquí una encuesta Que he encontrado yo En las tiendas Pues ni corta ni perezosa Yo me he lanzado A lo grande Con un color súper llamativo Mirad por favor Estos pantalones de ciclista ¿Alguien se atreve A llevar esto? O sea, necesito saber Si sois atrevidas Como para llevar Este color fur verde Y encima versión Pantalones de ciclista Quiero ver Quiero ver A mujeres atrevidas Me haría mucha ilusión Hacer un vídeo de estos Aunque sea por esta Grand TV Para que lo vierais Y luego aquí tenemos Una versión un poquito Más discreta Me han parecido Más monos Más llevables Y aparte tiene una largura Un poquito más larga Estos son más cortitos Y estos son más larguitos Que no es por nada Que se nota bastante Cuando te vas a vestir Porque este es como Una especie de legging Medio legging Que llega hasta adelante Las rodillas Pero te estiliza un montón O sea, me lo he probado La verdad es que estiliza mucho Está muy chulo Bueno, pues ahí lo dejo caer No sé yo Si las comentarios Se pondrán en esta tendencia O si me la dejarán Toda pagada la moda Para que siga atreviéndose Con looks raros Me lo hacéis saber Vamos con la siguiente Prenda estrella Que para mí son Los trajes La de trajes Que hay en todas partes En todos los estilos Todos los modelos Es impresionante Obviamente inspirado En la moda masculina Pero completamente reinventado Tenemos trajes Más clásicos Como este de Celino De Jean Batista Pero luego tenemos Otras versiones Como mucho más diferentes Como esta de Roxanda Estilo Kimono No solo va a haber Traje, pantalón Y chaqueta Sino que la novedad También es Múltiples trajes De chaqueta con falda Faldas que pueden ser Desde faldas mini Hasta larguras Que llegan a la falda mini En cuanto a los colores Tenemos el clásico Empolvado Más de Chanel Los colores neones En estos ejemplos De Armani Y de Skada Color rojo O incluso colores Tan bonitos Como este rosa De Gabriela Herst Aparte de aquel Que os enseñé Rosa el otro día De las rozas village Si os acordáis que os gustó un montón He encontrado un montón De cosas en las tiendas Que me daría también Para un vídeo de Instagram TV Que me encantaría hacer Lo que pasa es que no tengo tiempo Que he encontrado en las tiendas Os destacaría este Que es un traje En un color amarillo neón Súper llamativo Que podemos llevar Con una camiseta blanca debajo Unas deportivas Unas tipo Converse Es bastante animado Bastante alegre Y muy en tendencia Y luego yéndonos A lo que es un traje De chaqueta y falda Por ejemplo Destacaría estos conjuntos En denim Que se está viendo muchísimo En las tiendas Que básicamente es una cazadora denim A juego con una mini falda De color denim En el mismo tono Que el de la cazadora Queda muy estiloso También con unas sandalias Para el verano Os puede quedar muy animado En el momento dado Os quitáis la chaqueta Os quedáis solo con la falda Y cuando necesitéis Os ponéis la chaqueta Y vais completamente conjuntadas Vamos a pasar ahora A hablar de los cortes De las prendas Esta temporada Y me voy a detener En tres El tiro alto La largura midi Y los años 80 Comenzamos con los tiros altos Que vemos tanto en faldas Como en pantalones Como se ajustan a la cintura Y estilizan mucho la silueta Un ejemplo La colección de Givenchy Que vemos que es una colección femenina Pero con muchos toques masculinos A pesar de que mantiene Esa elegancia Un poco la intención De la colección era Reducir la brecha Entre los chicos Y las chicas Un ejemplo Veis claramente Este traje de chaqueta Como lo utiliza Lo hace mucho más femenino Esa chaqueta Metiéndosela por dentro del pantalón Y que queda un look muy femenino Dentro de que tiene Ese toque también masculino Como complementa esta tendencia Que vamos a ver Cinturones Cinturones más llamativos O más anchos O con más pedrería O incluso bolsos estilo riñonera Que lo que hacen es Marcarnos precisamente Esa cintura La vuelta de los años 80 La hemos visto en colecciones Como la de Louis Vuitton Donde vemos esa inspiración En los 80 Con americanas Oversize Hombre de ASXXL Todo un estilo Ochentero Geométrico Y colorido Vemos esta tendencia En diferentes prendas Pero sobre todo En americanas Y en camisas más abultadas ¿Dónde más hemos visto Este toque ochentero? Aquí veis la colección De Marc Jacobs Con estas americanas En rosa En azul Bastante representativas También lo hemos visto En Chanel Aquí tenéis unos ejemplos Y en Valenciaga Mirad que bonito Este vestido rosa Y esas sombreras Tan definidas Y tan marcadas Que he encontrado yo En las tiendas Que os quería enseñar Algo sencillo Que no fueran justamente Esas sombreras Pero que sí que nos pueda Recordar a esa Posición de los 80 De querer destacar La zona del hombro En concreto Os traigo dos prenditas A ver que os parecen Son entre ochenteras Románticas Es un poco mezcla Pero esa tensión Sí que se pone En la zona del hombro Es esta blusita blanca Que como veis Hace unos pliegues En la zona del hombro Y hace que toda la zona Del hombro Haciera más protagonismo En la misma línea Este vestidito De punto muy sencillo Pero que ya veis Como en las mangas Tiene puesta toda la tensión Mangas abullonadas Y cuello vuelto Algo que le da Un toque de ochentero Y un color además Muy bonito También amarillo Especial en esta temporada Por último El largo midi Esas faldas y vestidos Que bajan No solo por debajo De la rodilla Como veíamos hasta ahora Sino que en el 2019 Se alarga la cosa Unos centímetros más Y ya vemos Que llega más o menos A la zona de la pantorrilla Aquí veis unos ejemplos De la pasarela De Simón Rocha Y de Dior Como veis Es una largura Un poquito mayor De lo que veníamos llevando Yo por ejemplo Llevo ahora mismo Esta falda Que es un poquito Ese tipo de largura Lo que pasa que el estilo Es diferente a esto Que os he enseñado De la pasarela Baja unos centímetros más Pero no llega a ser Una falda maxi Al uso Siguiente capítulo Tema estampados Me voy a detener en dos Los lunares por un lado Y las flores por otro Comenzamos con los lunares No es nada del otro mundo Los venimos viendo muchísimo Y en la pasarela Los hemos visto fundamentalmente En color blanco y negro Lo que sí Que se ha visto Son extremos En cuanto al tamaño De ese lunar Por un lado Vemos tamaños más grandes Como por ejemplo En Celine Y en Dolce & Gabbana Y luego nos vamos Al otro extremo A lunares muy pequeñitos Que los hemos visto En Jaquemus Y en Prada Por supuesto Hay una gama intermedia Que también os dejo por ahí Si bien en la pasarela Como os digo Hemos visto casi todo En blanco y negro En las tiendas Encontramos lunares Más coloridos Y yo siempre me voy A esa opción colorida Para salirnos un poco De lo que ya hemos visto Os he traído este vestido Que me parece Una caña de España Porque es que es un amarillo Con lunares aquí En color negro Muy divertido No sé cómo lo combinarí Con unos zapatos negros Con unas sandalias negras Con unas sandalias en color fucsia Con unas sandalias también estampadas Para darle un toque diferente Un vestido de entretiempo Porque tiene manguitas largas Que os puede venir muy bien Para las atrevidas Siguiente estampado Las flores ¿Quién no ha visto flores en primavera? Es imposible no ver flores ¿Verdad? Bueno, pues las tenéis también En la pasarela Desde las más clásicas Como estas por ejemplo De Oscar de la Renta O Carolina Herrera Y luego tenemos Las maxiflores más características De esta temporada Que son estampados De flores gigantes Que a veces se pierden Un poquito en la propia prenda Que tenéis aquí Varios ejemplos Que os dejo De Louis Vuitton De Dolce Gabbana Y ahora os voy a enseñar El que os he traído yo Especial para vosotras He encontrado este Que me parece que Podría ejemplificar Bastante bien El hecho de un estampado gigante De flores grandes Llamativas Pero bueno Imaginaos Que pasada De flores O este otro vestido Con flores bastante grandes Que entran dentro De esta tendencia Que os comento Mirad que mono también este Con un lacito ahí atrás La espalda al aire Muy chulo Último apartado Apartado de los colores Que colores viene O mejor dicho Que colores no vienen Esta temporada Porque yo creo que vienen Prácticamente todos Vale Os los voy a intentar De dividir en categorías Para que lo entendáis mejor Por un lado Los colores vibrantes Esos colores cuando los ves Tienen muchísima carga de color Casi los miras Y te duelen un poco A los ojos ¿No? Ahí tenemos Una variedad infinita De colores Empezando por un azul añil Por ejemplo Este que estáis viendo O ese rojo llamativo Con tanta energía Lleno de fuerza Y de pasión Que lo hemos visto En New Mew Lo hemos visto también En Valenciaga Y que lo podéis encontrar En las tiendas Porque hay así De mogollón De rojo Otro color Que vamos No para Que a mi no me gustaba mucho Pero la verdad es que Últimamente lo estoy empezando A probar Y me está gustando mucho Es el naranja He encontrado varias prendas Ahora me diréis Eso es rojo Eso es naranja Eso ya sabéis Que lo del rojo y naranja Es un tema Que cada uno lo ve De un color diferente No tengo la culpa Es verdad que en pantalla Se ven más bien rojos Pero son naranjas Vale Aquí tenéis dos colores naranjas Súper llamativo Una prenda de punto al uso Y por ejemplo Esta camisola Que os puede quedar genial Con un bañador debajo Con unas sandalias Para bajar a la playa O si no para arreglaros Un poco más Metidita por dentro de un pantalón Y tenéis un look de noche Que está muy chulo Y luego está la combinación estrella De esos colores tan llamativos De ese rojo Que podéis combinar con naranja O rojo con fucsia Porque vais a encontrar En las tiendas Prendas que precisamente Llevan esos dos colores En esa misma prenda Vale Os animo a que lo probéis Yo tengo un traje Que es rojo y fucsia Que me encanta Os lo he enseñado alguna vez Por stories y por Instagram Y este es un ejemplo también Pues en la misma línea Que creo que puede quedar Muy estiloso Por supuesto Entre estos colores vibrantes Están los flúor Los neones Aquí os dejo una batería De imágenes cargadas De colores neones Desde amarillos Azules Verdes Rosas Fucsias Se han visto en la pasarela Y por supuesto Los vais a encontrar En la tienda Mirad este rosa Que pena que en cámara No se vea tan bien Es un rosa Que de verdad que lo miro Y me hace daño a los ojos Muy cañero Como los pantalones verdes Que os he enseñado antes Ciclistas Eso también por supuesto Lo vais a ver muchísimo Dejamos a un lado Todos los colores Vibrantes y llamativos Para aquellas personas Que no estéis dispuestas A pasar por eso Vale Yo sé que hay gente Que le gusta vestir Más discreta Con otros colores Que también son igualmente preciosos Y dentro de esta gama De colores más apagados No por eso menos bonitos Os voy a destacar Los rosas Y el beige Dentro de los rosas Os voy a hablar por un lado Del color Press Rose Como de rosa prensada Y os dejo aquí Una batería de imágenes Súper bonitas Porque es un color muy chulo Que lo hemos visto por supuesto En Chanel Que siempre tiene En print Y en otros diseñadores Y luego tenemos un color Que es entre rosa y naranja Que es el color coral Que lo hemos visto En la pasarela De Marc Jacobs De Yves Alogan Que es un color Súper bonito También muy favorecedor Aunque en tiendas No lo estoy viendo tanto Pasamos a la gama De los beige Y ahí vamos a ver Como dos tonalidades Por un lado La que se ha denominado Soy Bean Que va en tonos Mucho más clarito Lo hemos visto en Tom Ford En Yves Alogan Y es un colorcito Que lo que tiene Es que lo puedes combinar De muchas formas Hemos visto también Muchos Total Look En ese color Soy Bean Clarito Y luego tenemos La otra gama Que es un poquito más oscuro Que es el color Toffee Como ese color Como Toffee Ahí me recuerda A los caramelos estos de café Y en la pasarela Veis aquí algunos ejemplos De Purberry Como veis Yo os he encontrado Este en las tiendas Que parece súper bonito Yo no soy muy de marrones Pero os lo quería enseñar Porque sé que muchas De vosotras sois Es un color muy bonito Que se lleva mucho En la primavera Vale No es un color otoñal Sino que esta temporada Lo estamos viendo mucho En esta época Para terminar Y que no se nos alargue Mucho el vídeo Vamos a hablar un poquito De los accesorios Y en concreto De los zapatos Y de un material Que lo hemos visto muchísimo Que lo llevaba mi madre Hace un montón de años Que es el Plexiglas Que ya se había visto Pero que es que este año Se ve en todas partes En zapatos altos, bajos Incluso en botas Como estas de Giorgio Armani Es un material que parece Como una especie de plástico Transparente A veces un poquito más rígido Otras un poquito más blando Y os voy a decir Que he encontrado yo En las tiendas Estas sandalias Que como veis Tienen esa peculiaridad De una cinta Que recorre un poquito El empeine Y otra que recoge los pies Incluido un poquito El zapato transparente Con este taconazo Que hace un poquito De efecto cristal Igualmente El efecto Plexiglas Lo podemos ver En los bolsos Que van a ver Y descubrir todo lo que tenemos dentro No sé Yo nunca he tenido Este tipo de bolsos Os lo digo la verdad No sé si me apetece Llevarlos o no Vosotras sois De llevar bolsos En los que se dejan Descubierto Todo lo que tenéis dentro Que sepáis que en las tiendas Los vais a ver Otra cosa que hemos visto También en los zapatos Son los tacones especiales Con formas geométricas Lo hemos visto en Jaquemus En Chloe En Balmain Yo os he traído este ejemplo Que es de Zara Que como veis Tiene una especie de esfera Geométrica A modo de tacón Es original Pesa un poquito más también Porque la bola esta Pesa un pelín más Y nada Para que sepáis Cuando lo veáis Que están inspiradas En esas fotos de pasarela Que os acabo de enseñar Y ahora ya si chicas Hasta aquí hemos llegado Con este especial Tendencias primavera Verano Decidme cual ha sido Vuestra tendencia favorita Si queréis que haga Algún vídeo especial De alguna de ellas Yo estaré atenta Mirando vuestros comentarios Muchísimas gracias Por verme Siempre hasta el final Las que os quedáis Hasta el final Sois las mejores Que lo sepáis Las otras no se van a enterar Porque ya se me ha ido Hace un rato del vídeo Así que eso Sois las mejores Y ya sabéis Que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chau